Bueno, este es el unboxing del core de Defensor, nuestro amigo Hotspot, que es la parte central para formar al Gestalt Defensor, que está aquí, acostado. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Lo primero, examinar la caja. Podemos observar, aquí se ve claramente qué parte de Defensor forma. Se ve también a todos los integrantes del Gestalt. A Blades, a Hotspot, que es el que estamos viendo, a Ferset, Streetwise y este muchachón ya no pertenece a este muchachón, porque 8 meses después, Rook ha sido reemplazado por quien debió estar en un principio, nuestro amigo Groove. Así que, Rook no lo vamos a considerar. Bien, tenemos aquí todos los elementos, aquí al lado tenemos un arte conceptual, el símbolo de los Octobots, que está ahí, y nada más. Procedamos entonces al unboxing. Para abrirlo tenemos que quitar los adhesivos que vienen en todas estas cajitas siempre. Alimenten es muy complicado hacerlo. Adentro, es mucho más fácil que con los que vienen en blister. Adentro, al interior de la caja, vienen estas instrucciones, que son las instrucciones para transformar, ¿no? Y tenemos la caja en sí, que viene con otra caja encima. La retiramos, la metemos al fondo, no hay nada más. Aquí tenemos a nuestro amigo Hotspot, con su arma y una tarjeta atrás. Este, a diferencia de los otros, no viene con cómic. Cosa rara, ¿no? Es el más grande, es el más caro, deberían de venir con cómic más grueso, pero no, no viene. Saquemos las ligas para ver a nuestro amigo. Ligas, ligas y más ligas. Creo que esa es la constante de todos estos muchachones. Ligas y puras ligas por todos lados. Aquí tenemos todos los restos. Y ahí lo tenemos. Nuestro amigo Hotspot. Articulaciones. Veamos. Una vez más, insisto, las articulaciones de los combiners, ¿por qué son tan sueltas? Son muy sueltas. Bueno, acá si no, ¿no? En las manos no hay ninguna protesta. Pero en el caso de las piernas, sí tenemos esto de que... Bueno, al menos tiene ese click que le ayuda a sostenerse, ¿no? Bueno, le descarga de acá atrás. Eso sí está bien. Ahora lo colocamos otro seto, sí. Muy bien. Cabeza, gira en todas las direcciones. Derecha, izquierda, hacia arriba. Limitado, hacia abajo, limitado. Posibilidad. Posibilidad, bueno... Uy, se salió la cabeza. La cabeza... Aquí está la cabeza de defenso. Aquí se la ven. No sé si debería haber salido, no debería haber salido, o por qué ha salido, pero ya está ahí. Creo que esto va así. Como les decía, posibilidad. Bueno, de hecho, al tener esa escalera en la parte posterior, de hecho, que es bastante posable. Pero también delimita con respecto a otras posiciones, por ejemplo, la lateral, o qué sé yo. Creo que esto va así. Así, sí, así, 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 eso es. Ahora sí. Así va esto. Me gustaría que esta escalera se flexionara o algo. Está muy... le limita bastante. Aunque creo que podemos colocarla así. Si lo colocamos así, creo que ya más o menos como que queda, ¿no? Ya le podemos hacer mucho más... Posable. Claro que tiene su mochila ahí, pero estamos. Tenemos que inclinarlo un poco para darle balance. Pero igual, ¿ven lo que me refiero? Esta ligereza de las rodillas les impide ser altamente posables. O sea, tenemos firmeza en la parte de la cintura, pero en la parte de las rodillas es el problema. Es muy, pero muy débil. Quizás... bueno. Hay giro en las piernas, lo cual es bueno. Pero las otras... el resto de articulaciones... El arma se divide en dos, ¿no? Miren. Está aquí. Se divide en dos y podemos colocarle una acá. Y podemos colocarle otro acá. Ajá. Y no le entra. No le entra bien la pistola. Algo más, Gato. Algo más. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Bueno. Tenemos ahí una posibilidad limitada. Debido a las articulaciones que son a nivel de las rodillas pésimas, pésimas, pésimas. Muy sueltas. Pero algo de posibilidad hay. Así que piénsenlo bien. De nuevo, no sé si será en este lote. Y tengo la mala suerte de que todos los comines me han tocado, a excepción de Blades. Me han tocado con las articulaciones flojas. De repente he tenido la increíble mala suerte de eso. Pero no creo. Yo creo que en todos ha venido con esa falla de origen. Bien. A verlo con ustedes si conviene o no comprarse la versión de Hasbro. De repente la de Tecara no viene con esos inconvenientes de las articulaciones. Quién sabe. Y bueno. De nuevo. Mi pérdida es su ganancia. Si les gustó el video denle like. Cada vez que compre un nuevo artículo lo subiré para que lo vean. Bueno. Esto ha sido todo. Y esta es mi vida en beats. Hasta luego. Pues, y esta es mi vida en barley.